Oye, tu nombre real, Ildegardo... Ildegardo con H, ¿eh? Sí, con H, ya lo vi. Ildegardo... Francisco Guerra Martínez. ¿Y por qué no dejarse el Francisco? Porque me lo quitaron. ¿Quién, oye? Unas muchachas que eran modelos. ¿No sabían pronunciar tu nombre o qué? No podían, era... Estaba yo de modelo también. Ajá. En... Revista musical Nescafé. Ajá. ¡Uy! Ya llovió. Estamos hablando de... ¡Uy! Y, este, éramos diez. Entonces, cinco y cinco. Y yo estaba con mi nombre, verdadero, ¿no? Ildegardo. Sí, Ildegardo. Y las chicas, ¿no? Me decían de todo menos Ildegardo. Y un día me dijeron, no, 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 está muy difícil tu nombre, te lo vamos a cambiar. Se fueron a un... Y regresaron y de hoy en adelante te vas a llamar Rogelio Guerra. Rogelio Guerra. Entonces, yo oí Rogelio Guerra, ¿suena bien? Es corto y suena fuerte. Ok, sí. Y ya, luego me fui a registrarlo en la... en el sindicato. Y si tienes cara de Rogelio Guerra, fíjate. Ya viéndote bien si tienes cara de Rogelio Guerra. De Rogelio Guerra. ¿Cuántos años tienes Rogelio? 76. ¿Cuántos años?